Bienvenido, Peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, querido oyente, a un nuevo programa de Peregrinos. Hoy tenemos con nosotros a la Xunta, donde nos contarán los protocolos que evitan el COVID. Un hito en la historia del camino, un barco de vela con tripulación 100% femenina. Un doctor en Historia, Darío Español, nos va a contar por qué no pueden perderse la aljafería. Y por último, en la magia, un peregrino que viene de Benidorm por una buena causa, por la ruta ancestral de la lana. Tenemos muchas cosas que contarle de interés para su camino. Vamos con una noticia de interés para nuestros peregrinos. Tenemos miles de personas en trayecto hacia Santiago por los diferentes caminos. Ataque del coronavirus al camino de Santiago, dice el titular de ElDiario.es. Primeros peregrinos confinados en albergues tras dar positivo. Un total de ocho peregrinos se han dado positivo por COVID después de que uno de ellos reclamase atención médica por síntomas compatibles con la enfermedad. Y para dar solución a este tema, tenemos con nosotros a Emilio de la Iglesia, gerente de turismo de Galicia. Muy buenas tardes, don Emilio. Muy buenas tardes. Necesitamos información para trasladar a las personas que están ahora mismo haciendo el trayecto del camino de Santiago, porque este tema siempre puede pasar, que salte algún positivo y los albergues que no están preparados para confinar, ¿cómo debería actuar un peregrino? ¿Cuáles son los protocolos que deberían establecerse? Bien, pues en primer lugar, cuando un peregrino tenga alguna sintomatología compatible con el COVID, pues como cualquier ciudadano más, lo que tiene que hacer es dirigirse al centro de salud más próximo para que evalúen su situación médica y llegado el caso, le realicen la prueba del COVID para comprobar efectivamente si es positivo o no. Desde ese momento que tenga sintomatología, lo que debe hacer es mantener todavía más las medidas de seguridad, mascarilla, distancia de seguridad y demás, para tratar de minimizar todo tipo de riesgo. Una vez que el CERGAS, el Servicio Público de Salud de Galicia, le confirme que es positivo en COVID, lo que tiene que hacer el peregrino es llamar al teléfono, habilitado 24 horas todos los días de la semana, para que pueda activarse el funcionamiento de la póliza. Si le parece, digo el teléfono, pues para que ya quede para los oyentes, ¿no? Pues el teléfono es el 915-14-9959. El teléfono está activo 24 horas, está atendido por personal médico y de asistencia de la compañía contratada por la Junta de Galicia, en el que le darán todas las pautas a seguir para, una vez que se ha decretado el positivo, poder actuar. Lo que estamos haciendo es trasladar a los positivos o a las personas que hayan tenido contacto estrecho a establecimientos hoteleros o albergues donde puedan mantenerse en cuarentena con el servicio de catering, pues para que, bueno, mientras están allí, pues puedan mantener su desayuno, comida y cena y estén lo más cómodos, lo más cómodos posibles. En todo caso, tanto los profesionales del CERGAS como las personas que atienden los establecimientos de albergues, hostales, pensiones que hay por el camino y por toda Galicia, tienen información de la póliza del seguro, pues para atender cualquier tipo de duda o cuestión que surja en nuestros periodinos. Igualmente, en la Junta de Galicia estamos a plena disposición de nuestros visitantes para resolver cualquier duda y si se da la circunstancia de que alguien se contagia del COVID, pues pueda tener en todo momento el respaldo, el cariño y la proximidad de la administración y de nosotros que trabajamos en ella. Voy a repetir este teléfono porque es información muy interesante. Es el 915149959 para que se pongan inmediatamente en contacto con ellos. ¿Sería conveniente tener, por ejemplo, albergues, protocolos donde los albergues tuvieran termómetros para dejar entrar a los peregrinos? ¿Por ejemplo, que esto fue una medida tomada el año pasado para, en algunos protocolos, por ejemplo, en los rodajes, que estoy yo familiarizada con ellos, teníamos que tener un termómetro y tomar la temperatura diaria a las personas que entraban o bien en el set o que bien iban a interactuar con las demás? Sí, sería recomendable que se midiese la temperatura de los peregrinos porque, en definitiva, la presencia de fiebre es uno de los varios síntomas que puede incidir en la asistencia al COVID. En los albergues públicos sí que tenemos el dispositivo de termómetro en la entrada antes de hacer el registro del peregrino, se le mide la temperatura para ver que está todo correcto. De todas formas, bueno, nosotros cuando tenemos algunas décimas de fiebre, pues más o menos ya lo intuimos, ¿no?, pero siempre es conveniente estar muy pendiente de la fiebre porque, como sabemos, es uno de los principales síntomas. Entonces, es un protocolo que en los albergues públicos ya está puesto a disposición de la gente y convendría llevarlo también a albergues privados y otro tipo de hostales, hoteles, etcétera, ¿verdad? En cuanto a, claro, en cuanto a los protocolos, pues ahí nos recibimos por lo que marca el comité clínico. El comité clínico ha determinado el 30% de ocupación en las habitaciones de los albergues, el 50% en las zonas comunes y en todo momento las medidas de seguridad de mascarilla, distancia, gel hidroalcohólico, no compartir objetos y si se usan las zonas comunes desinfectarlas al acabar. La presencia de termómetros, pues sería un elemento interesante y que podría aportar más certidumbre sobre la situación de estos peregrinos. En lugar de confinamiento, ¿son lugares ya preparados, establecidos para ello que ustedes tienen en la normativa, en los protocolos establecidos? Bien, cuando es un peregrino lo que tenemos son varios albergues distribuidos por las provincias de Galicia en los que podemos recoger a los peregrinos y que puedan hacer la cuarentena allí, distinguiendo si son positivos o si solo ha sido un contacto estrecho. Bueno, afortunadamente hasta el momento solo tuvimos que activar el sistema para el pequeño brote, en definitiva, porque fueron esas nueve personas en el albergue de Palas de Rey. Por el resto, pues se puede hacer la cuarentena en una habitación de hotel aislado, o sea que tenemos los recursos necesarios para ante una situación que el peregrino, nuestro turista, pueda mantener su condición sanitaria adecuada y a la vez que esté lo más cómodo posible para pasar esos días de confinamiento. Ajá, perfecto. Pues nos ha quedado muy claro, una vez que alguien sufra algún síntoma, acuda a su centro de salud, llame al 915149959 y un confinamiento estará preparado a través de la Junta en albergues especializados en ello, con protocolos y además tienen ustedes los termómetros en los albergues públicos. Pues le agradecemos muchísimo la información, don Emilio, porque es de gran validez para nuestros peregrinos de cómo actuar y esperamos que tenga un buen día y no tengamos de nuevo ningún brote en el camino. Esperemos que no. Muchas gracias y estamos a su disposición y a todos nuestros peregrinos. Muy amable. Buen día. Gracias. Buen día. Vamos a dar una noticia que es un hito en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago a vela en un barco con tripulación 100% femenina. La capitana Ángela Pumariega, toda su tripulación, mujeres. ¿Por qué es un hito? Porque toda esta gente que está haciendo este proyecto, la travesía navega el camino. Quiere dar visibilidad sobre el papel de la mujer en el sector marítimo. Quiere trabajar por la igualdad. Y para ello vamos a tener hoy con nosotros a la responsable de comunicación. Vamos a hablar con Rocío Ibarra. Muy buenas tardes, Rocío. Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por este proyecto. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues la verdad es que muy bien. Sí, como tú contabas, todo un reto y un hito y la verdad es que muy contenta y deseando de volver a repetirlo, la verdad. Ajá. Cuéntanos, yo he hecho el Camino de Santiago caminando, mucha gente lo ha hecho en bici, incluso mucha gente a caballo, pero el Camino de Santiago marítimo, esto ya es otra dimensión. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Bueno, pues esta experiencia la verdad que es increíble. Yo para mí, personalmente, es el segundo año que navego el camino, pero realmente esta iniciativa de Save the Way, que organiza North Marinas, por cierto, que es una entidad integrada en la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, bueno, pues ya desde el 2016 se puede hacer el Camino de Santiago a Vela y además, pues bueno, te sellan la composterana, eso sí, tienes que hacer 100 millas, tienes que hacer una travesía de 100 millas náuticas y hacer la última etapa caminando. Y la verdad es que, bueno, pues es una experiencia única que te voy a contar y más, además, este año, como bien decías, además con el objetivo social de, bueno, de visibilizar todas esas profesiones, ¿no?, del sector marítimo español, que hay muchísimas además y que es tan necesario, bueno, pues ha sido una experiencia única. Trabajo por la igualdad. ¿Cuántas personas erais a bordo? Hemos estado fijas, a bordo, hemos estado Ángela Pumariega, como bien decías, Patricia Alcubilla, que es la coordinadora de Save the Way y aquí una que os habla, pues un poco llevando también las labores de comunicación y al final un poco lo que hace falta, porque esto es un trabajo en equipo y es una de las cosas que me llevo y que he aprendido, que navegar al final es un trabajo colaborativo y, bueno, entonces han subido en total, el otro día estuvimos haciendo un recuento, bueno, han pasado pues cerca de 50 mujeres, imaginaros, ¿no?, 50 mujeres diferentes, de diferentes ámbitos, diferentes profesiones, bueno, pues del sector, bueno, marítimo, de la náutica, del sector del deporte, en fin, de, bueno, pues de derecho mercantil, también hay muchos periodistas que se han embarcado, en fin, la verdad es que ha sido, sí, sí, toda una experiencia y un lujo. Un éxito en el reclamo por la igualdad y en el trabajo en equipo. Queríamos saber a todos aquellos, quizás ignorantes como yo, ¿no?, que nunca he hecho nada parecido, que uno parece, bueno, uno camina y sufre las cuestas y es dificilísimo y uno va en barco y va ahí sentado tranquilamente por el mar, ¿no? Explícanos, danos luz en que esto yo creo que no es así, ¿verdad? No, esto no es así. De hecho, a mí la gente cuando me dice, pero es que eso de hacer el Camino de Santiago como si el barco te lleva, y entonces, claro, yo ahí digo, bueno, es que el barco no te lleva, es que a un barco hay que llevarlo, hay que navegarlo, y no solo eso, sino hay que saber, hay que saber, es decir, ir en un velero como hemos ido nosotras en el CAIS sin tener ni idea de navegación, pues bueno, realmente te juegas la vida, ¿no? Tienes momentos para todo de reflexión, de conversación, pero al fin y al cabo tienes que llevar un barco, y llevar un barco es navegar, y para eso pues hay que saber, tienes que conocer los vientos, y la verdad es que compartir este viaje con Ángela Pumariega ha sido, bueno, ha sido un lujazo, la verdad es que ha sido un lujazo, ha habido momentos para todo, ha habido momentos un poquito más de tensión, lógicamente, porque ya sabes cómo son, es el mar Cantábrico, ¿no? Sí, el mar Cantábrico es muy peleón, claro. Exacto, ha habido etapas que han sido más complejas, entonces también hemos tenido que aprender un poquito a marchas forzadas, ¿no? Como siempre, la resistencia es la clave, ¿no? Exacto, exacto, y además se nota mucho las personas que quieren participar y las que no, y la verdad es que, bueno, la persona que simplemente quiera vivir la experiencia, pues como tú dices, un poquito más embarcada y ya está, bueno, pues también puede hacerlo, pero normalmente te puedo decir que el 90% de las tripulantes quieren participar también, lógicamente, tú te montas en un velero y quieres aprender y quieres, además, empaparte, nunca mejor dicho, de esa experiencia, ¿no? Entonces te diré que, bueno, que es duro la navegación, hay veces ha habido etapas que han sido nueve o diez horas, ¿no?, de travesía. Tenemos en línea a otra persona, vamos a entender un momento, esa clave de la dureza de la travesía del Camino de Santiago a Vela con Héctor Herrería. Buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte. Tenemos en línea también a Rocío, que ha sido parte de esa aventura en la que tú también has participado siguiéndolas por tierra. Sí, 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 es mi cuarto camino, tengo dos por mar y dos por tierra asistiendo a los que van por mar. Ajá, entonces, ¿cómo es tu función? ¿Es ir paralelo a ellas por tierra por si tuvieran algún problema? Sí, es un poco asistencia desde tierra, hay que pensar que, bueno, este año ha sido excepcional porque solo era, digamos, la organización solo ponía un barco, pero otros años hemos hablado de hasta casi 30 veleros. Entonces, que haya alguien por tierra para conseguir algo en una farmacia al llegar a puerto hasta en un momento dado dar información que ellos no puedan tener por lo que sea, alguien que se encuentra mal y esa etapa la tiene que continuar por carretera porque puede haber cualquier emergencia. Entonces, bueno, es un poquito estar para lo que pueda surgir, que generalmente no es nada grave, digamos, nada fundamental, pero bueno, hay que estar ahí cuando llegan a los puertos, ayudar a amarrar, como decía Rocío, ayudar a los barcos que llegan y, bueno, estar un poco para lo que llegan. Es como el coche escoba en las carreras de competición, ¿no? Un poquito, un poquito. De esa dureza que nos puedes contar, que Rocío nos hablaba de resistencia, de distintos momentos, pero ¿te he escuchado quizá decir las ampollas en las manos? Sí, sí. Mira, el primer camino que yo hice por mar, aunque sea un poco raro decirlo así, el primer camino que hice por mar, yo recuerdo era una especie de prueba, ¿no? Luego ya se consiguió institucionalizar que por mar también se pudiera hacer el camino de manera oficial, pero este año era como una prueba, como una excepcionalidad que hacía la Catedral de Santiago. Y yo me acuerdo cuando llegamos a Santiago de Compostela, a la última etapa de pie, nos preguntaron en una tienda ahí de Santiago, oye, ¿cómo ha visto el camino? Y tal. Y digo, pues mira, venimos en barco. Ah, bueno, en barco cualquiera. Y entonces yo me acerqué un poquito al mostrador y la señora me vio los labios totalmente destrozados del sol y las manos totalmente hinchadas de lo que decía Rocío, de que un barco hay que llevarlo y un barco de vela hay que tirar de las velas. Y hay que tirar de las velas cuando hace bueno, pero también cuando hay mucho viento, hay mar de fondo, estás mareado y llevas doce horas en el barco. Claro. Y yo llevaba diez días de navegación, entonces claro, estábamos reventados. Y la señora dijo, caray, yo. Cuando, Rocío, cuando se refiere a que os ha llevado once etapas a hacerlo, ¿se refiere a once días de navegación de entre nueve y diez horas? Bueno, espera, perdona, Héctor, es que le había preguntado a Rocío, sí. Perdona. Sí, no, tenemos, mira, pues salimos el día cuatro de Onda Arribia y llegábamos a Vila García de Arusa el diecinueve, el dieciocho, perdón, porque el diecinueve fue la etapa andando. En todos estos días hemos tenido unos cuatro días de descanso, por lo tanto han sido once etapas navegando gran parte a vela. Por lo tanto han sido once etapas de navegación y todas, bueno, pues todas no han sido nueve y diez horas. Esa ha sido la más larga, pero bueno, varía un poquito, ¿no? La duración, ha habido algunas más cortitas, pues incluso yo creo que la más cortita, Héctor, no sé si te acuerdas, creo que no sé si llegó a una hora, por ejemplo, que eso fue como un camino, fue súper tranquilito, pero bueno, pues tienes etapas de todo, tienes de más horas y tienes de menos horas, y bueno, condiciones, pues nos ha tocado de todo, claro, lógicamente. Héctor, tú que eras... Y corroboro además lo de las ampollas en las misiones, lo corroboro. Héctor, tú que eras su ángel de la guarda, ¿tuviste qué tipo de asistencia necesitaron en estas once etapas? Bueno, a ver, cuando llegas a puerto hay que tener en cuenta que en este caso la patrona era Ángela Pumariega y que ella es capaz de gobernar prácticamente un barco solo, pero que cuando llevas un barco con seis, siete personas a bordo que no saben realizar las maniobras de atraque y de atraque de un velero, siempre viene bien que haya alguien en tierra a la hora de cuando llegan, simplemente por seguridad, por echar una mano, y porque por atrás vienen tranquilidad, que yo creo que es un poco similar a lo que hacen los hospitaleros, que a veces simplemente cuando llegan a puerto, les escuches y te cuenten lo que han vivido, ya como que ya está ahí. Sí, una última pregunta para los dos, empiezo por Héctor y termino por Rocío. ¿Qué tendría que hacer una persona, un peregrino, si quisiera hacer el Camino de Santiago por Mar? ¿Cuáles son sus posibilidades o dónde tiene que inscribirse o qué tiene que aprender con vosotros? Bueno, pues hay varias opciones. Hay que diferenciar. Una cosa es la travesía que organiza Navega el Camino, que se hace una vez al año y que se pueden apuntar con nosotros, tengan o no tengan barco, que eso sería a través de las redes sociales o de la página web de Navega el Camino. Y si no tienen barco, se les suele buscar un barco de alquiler con un patrón y se pueden sumar a esa tripulación en las etapas que deseen. Y la opción dos sería, si tienen barco propio, pues apuntarse en esas etapas que vamos a hacer desde el puerto, que a ellos les venga bien, siempre y cuando cumplan el mínimo de 100 millas náuticas. Y luego está la segunda opción, que es la que se ha conseguido gracias a esta iniciativa, que es que si tú tienes barco, tú puedes hacer el Camino de Santiago siempre que quieras, por mar. En cada puerto sellarías la compostela, como el que sale de su casa, hacer el Camino de Santiago, y la última etapa la tendría que hacer a pie. Y ya está. Rocío, tú que has aprendido prácticamente muchas cosas de navegación en esta etapa, ¿recomendarías esta experiencia a otros peregrinos? Pues, pues, totalmente recomendable. Nosotras, por ejemplo, este año, en el barco de mujeres, en el CAIS, hemos recorrido 550 millas náuticas, que ahí es nada, ¿vale? Casi 900 kilómetros. Y, bueno, que es muy recomendable. Puedes hacer las etapas que quieras. Si quieres hacer una etapa, pues una etapa. Si quieres hacer dos, pues hacérselo dos. Pero, vamos, es una experiencia, lo que te digo, muy recomendable, porque tienes momentos absolutamente para todo. También hay muchos momentos de reflexión, porque eso sí que hay mucha gente que me dice, pero claro, es que he caminado el camino. Y digo, bueno, pues navegar también, ¿no? O sea, navegar al final es un entorno natural. Y, bueno, todo además el entorno familiar que se crea, yo te puedo hablar del ejemplo, ¿no?, de mi experiencia en Safeway, pues es todo también como una gran familia. Así que, totalmente recomendable. La gente que además que le guste navegar, le animo totalmente, porque además a mí, bueno, ya se me ha metido el gusanillo y quiero además seguir aprendiendo. Y, bueno, simplemente decirles que pueden entrar en la web, rallysailetheway.com y también tienen muchísima información. Sailetheway.com, ¿no? S-A-I-L-E-W-E-Y, como el camino, punto com, ¿no? Eso es, rallysailetheway.com. Héctor, quedamos en contacto porque mi próximo camino será por Vela. Oye, pues vamos, ni lo dudes, ni lo dudes. Yo siempre recomiendo que por lo menos probéis, que hacer una etapita de navegar y ver qué tal es súper sencillo y a partir de ahí, si te animas, pues a tope. Estupendo. Muchísimas gracias a los dos por contarnos esta maravillosa iniciativa para dar visibilidad a la igualdad, al papel de la mujer en el sector marítimo. Gracias, Héctor, por ser el pequeño ángel de la guarda junto con tus compañeros en tierra, preocupado de que no les pase nada y dándoles asistencia. Y animamos a nuestros peregrinos a que prueben esta modalidad que en teoría fue la primera, porque según la leyenda y la tradición, Santiago llegó en una marca de piedra, pero no lo podemos comprobar. Gracias, chicos, Rocío, Héctor. Gracias. Por vuestra participación en Peregrinos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Ustedes ya saben que el camino de Santiago, la tumba del apóstol, se descubre en el siglo IX y a partir de entonces empieza la peregrinación. No es hasta el siglo XII donde empieza a hacerse popular el camino francés, toda aquella gente que viene de Europa y entra por Francia. ¿Cuál es la historia de todo este camino? Tiene muchísimos años de antigüedad. No solo los castillos, la reconquista, la ruta, sino también la gastronomía. ¿De dónde veníamos en la Edad Media cuando se descubrió la tumba del apóstol? Pues de dos puntos clave. Estábamos justo después de que hubiera una crisis entre los reyes visigodos, que fue lo que provocó la invasión musulmana, ya se ha dicho de paso, pero justo antes, ¿quiénes estaban aquí en la península? Estaban los romanos. Y los romanos se distinguían por su ingeniería y sus calzadas. Gran parte peregrino de la ruta que está recorriendo es una calzada romana bien asfaltada o bien empedrada. Pero los romanos comían muy bien porque afrontaban muchas batallas. Tenían que estar muy bien alimentados. ¿Y cuál era uno de sus ingredientes básicos en los platos? Estos eran los nabos. Porque la patata, querido oyente, esa no llega hasta el siglo XV cuando se descubre América y hasta el siglo XVI o XVII no empieza a ser lógico su uso en la cocina. Y otra de las hierbas que utilizábamos desde la antigüedad eran las ortigas. Las ortigas se utilizaban por el aporte de minerales y de hierro que tienen, seguramente en las sopas y en cocido. Y esto hacía que tuviera efectos positivos para las personas que sufrían anemia. Todo este uso se ha perdido. Vamos a tratar de recuperarlo y a partir de ahora vamos a abrir una sección llamando a una doctora nutricionista de estas personas que utilizan las hierbas más que las pastillas, la prevención más que la medicina convencional para actuar sobre el organismo. Todo aquello en una base saludable para que podamos recuperar la sabiduría que teníamos hace siglos. Y antes de dar paso a la sección Un paseo por la historia, vamos a hacer una llamada a la acción. Peregrino, necesitamos tu ayuda. Hay una campaña que se llama Ayudemos a Jato a salvar el ave fénix. ¿Y qué es el ave fénix? Es uno de los tres primeros refugios contemporáneos del Camino de Santiago. Resulta ser que este hombre necesita adaptar el albergue y la cocina y crear zonas exteriores para cumplir con la normativa. Y no existen ayudas oficiales para ese tipo de establecimientos no turísticos. Hay dos asociaciones que le han echado una mano. Por cierto, dos asociaciones extranjeras. Pero por este albergue han pasado miles de peregrinos y miles de peregrinos que van a pasar. Es una persona que acoge y que ayuda a quien llega. Así que nosotros, desde el programa Peregrinos, vamos a hacer una llamada a la acción a ti, peregrino, para que si puedes, con lo que sea, le eches una mano a Jato. En la campaña Ayudemos a Jato a salvar el ave fénix. Y damos paso a la sección Un paseo por la historia donde nuestros expertos e historiadores nos contarán qué ocurrió por aquellos lugares por los que estás pasando, peregrino. Miles de años han pisado antes que tú las huellas por las que estás pasando. Saben que si están haciendo el trayecto del camino del Ebro pasarán por Zaragoza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no se pueden perder de nuestra historia en esta ciudad? ¿Les interesa la reconquista? Es decir, ¿el origen de llamarse como se llaman y ser quienes son ahora? Para entender este paso donde entramos en el Palacio de la Aljafería, tenemos con nosotros a un doctor en historia excepcional de la Universidad de Zaragoza. Él se llama Darío Español. Muy buenas tardes, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por atendernos en Peregrinos. A vosotros. Nos han contado que eres la mejor persona indicada para hablar del Palacio de la Aljafería en Zaragoza y de su historia. Bueno, no sé si soy la persona más indicada. Seguramente habrá personas más indicadas que yo por la palabra de la Aljafería. Pero sí os puedo contar alguna cosa interesante. Por ejemplo, ¿cómo fue? Esta es un emplazamiento que nace a mediados del siglo XI, si no me equivoco, que no lo hacen los cristianos, ¿verdad? Bueno, la Aljafería es un castillo-palacio andalusí. Es, digamos, podemos decir, la obra cumbre de ese periodo del final del califato y el desprendimiento de lo que sería el poder andalusí en los reinos de Taifas. Y digamos que es un paradigma de una cultura como muy propia de la península que tuvo también, digamos, un espacio muy concreto en lo que es la zona del Valle del Ebre, una zona de frontera con los cristianos, hasta bien entrada, digamos, la plenada media. Hay que tener en cuenta que cuando Toledo se conquista en el año, pues, en 1085, estamos hablando de que en esa época el Islam todavía dominaba partes muy altas por encima del Valle del Ebro acerca de los Pirineos, ¿no? De modo que, en realidad, lo que es la islamización duró mucho más tiempo que en otros territorios de la misma latitud en la península ibérica. Esto es interesante porque generó durante el siglo XI una cultura muy rica, una cultura andalusí, sobre todo, pues, a la cabeza estaba la Taiza de Zaragoza, pero también hubo otros reinos como la Taiza de Lérida o la Taiza de Tortosa, ¿no? Entre otras. Con lo cual, se generó, digamos, una cultura pionera fundamentalmente desde el punto de vista de la astronomía, de la física, de la literatura, que hizo, de algún modo, pues, que florecieran no solo desde un punto de vista estrictamente cultural, sino también, pues, como digo, desde otras vertientes, Y la aljacería pues se encuadra dentro de este contexto en el que, de algún modo, se genera un castillo, palacio para ostentación del emir. En este caso, es el emir al-Muqtadir, que es uno de los grandes señores musulmanes, uno de los grandes reyes musulmanes de la España musulmana, que tiene que, de algún modo, enfrentarse a una pujanza de los reinos cristianos que están expandiéndose lo que tradicionalmente se ha denominado reconquista y que también será uno de los, podemos decir, de los rasgos o de los elementos más visibles dentro de lo que será la conquista de Zaragoza, ¿no? Porque actualmente, para el peredino que visite Zaragoza se va a dar cuenta que el palacio de la Aljafería, que es, por cierto, la sede de las Cortes de Aragón actualmente, pues se puede decir básicamente que está dentro de la ciudad realmente, ¿no? Sí. Pero, en realidad, cuando hablamos del palacio de la Aljafería, tenemos que tener en cuenta que entonces estaba fuera. Sí, extramuro. correcto. Exacto. Entonces, al estar extramuro realmente, lo que sucede es que, bueno, pues que era un castillo, digamos, que como le sucede a Medina Zara, por ejemplo, en Córdoba, pues estaba fuera de lo que serían las murallas de la ciudad de Zaragoza. Una ciudad de Zaragoza, por cierto, que era la tercera ciudad más importante de Al-Ándalus, después de Córdoba y Sevilla, ¿no? Es decir, estamos hablando de un espacio urbano con miles de personas, una gran ciudad y que, pues tenía en el palacio de la Aljafería uno de los recursos, digamos, visuales y dos tentación del poder de los señores andalusíes. Por dar un punto popular a la gente para que se centre, por ejemplo, cuando pasa el Cid por allí, aún sigue siendo musulmán, ¿verdad? Claro, el Cid lo que sucede es que, en realidad, pone sus mesnadas, es decir, todas sus tropas, sus ejércitos, pues a sueldo del rey Al-Muqtabir. De hecho, ellos entablan una amistad muy duradera que las fuentes que nos narran las vicisitudes del Cid la cuentan esta amistad y que de algún modo se pone, digamos, que las fuentes nos muestran que el Cid actuó como su principal lugar teniente, como su general de los ejércitos, ¿no? Entonces, bueno, pues se pone a su servicio en contra, sobre todo, de los señores cristianos y el objetivo lo tenían puesto en Valencia, que era, digamos, la gran entrada de oro y la gran entrada de metales preciosos a la península, el puerto de Valencia, que todos tenían puesto el ojo ahí, ¿no? Y entonces, cuando el Cid llega a Zaragoza, pues se reúne con el Muqtabir el cual, como digo, es el elemento de ostentación del poder. Es la época, finales del siglo XI, básicamente, la época del Cid y sobre todo, también, es la época de la expansión feudal. Los reyes de Aragón, sobre todo, la dinastía Jimena, pues Sancho Ramírez y sus tres hijos que los tres reinarán, tanto Pedro I como Alfonso I el batallador, que es el gran rey de ese tiempo, del siglo XII, pues lo que hacen, de algún modo, es tratar de expansionarse feudalmente hacia el sur, conquistando los territorios musulmanes hasta que llega el momento que en el año 1118, Alfonso el batallador, con ayuda de otros señores que vienen de los Pirineos, pone sitio a la ciudad de Zaragoza y la conquista para la piscina. Claro que sí. Bueno, y a partir de entonces, el Camino de Santiago, realmente, en esa zona, no se hace popular hasta el siglo XII, según algunas crónicas, como el Camino Francés. Sin embargo, tenemos documentación de Monzón, donde el Camino del Peregrino ya estaba en el siglo X y había gente pasando por ahí. ¿Cómo haría antes las personas que pasaban por esos lugares de conflicto bélicos tan complicados? Bueno, en realidad, el concepto, el elemento de peregrinaje es un elemento muy presente en la sociedad medieval. La sociedad medieval se dice que es una sociedad peregrina. Recientemente, hay una publicación muy interesante de Agustín Ubieto, creo que tiene un par de años, me parece, que habla de todos los caminos de peregrinación que había no solo a nivel de la península ibérica, sino en este caso de la parte, digamos, del cuadrante nororiental. Y estamos hablando de que en realidad peregrinar o caminar o hacer un camino que podía llegar a Roma o a Santiago o quizás a otros espacios en los que también se pudieran albergar reliquias no tan conocidas o no tan conocidas. Era muy común, pero la sociedad medieval es una sociedad peregrina. De modo que el peregrino, el que va de un lado a otro haciendo una prueba religiosa, podemos decir, espiritual, porque muchas veces esas peregrinaciones se hacían un poco teniendo en cuenta una promesa que se hacía en algunos casos o una recompensa generalmente espiritual o la espera de una recompensa, pues todo eso era, digamos, que no se puede parar las aguas del mar. Si no pasaban por territorio que estaba en guerra, que estaba controlado y vigilado, pasaban por territorio cristiano. Pero la sociedad andalusí es una sociedad que hasta bien dentro del siglo XII mantuvo muchísimos cristianos dentro de sus territorios y sus fronteras. Estamos hablando de los mozárabes. Cuando llegan los imperios norteafricanos, primero los almorávides y luego los almohades, una de las medidas que hacen es perseguir al mozárabe, porque ellos son fundamentalistas. Pero hasta ese momento la cultura andalusí, es decir, los árabes autóctonos de la península ibérica desde los tiempos de la conquista, habían sido muy pervisivos con los cristianos fundamentalmente porque les permitían mantener su propia religión a cambio de que pagaran el hijiá que se llamaba, que es un tributo. Entonces realmente que hubiera cristianos que los propios mozárabes, ojo, los mozárabes tenían religión cristiana, pero tenían nombres árabes, eran de cultura andalusí, pero con religión cristiana. Ellos mismos peregrinaban también ya desde la Alta Adalmedia, de modo que peregrinar a Santiago y mantener sus costumbres y su religión estaba bien visto, porque había judíos, había musulmanes y había cristianos que eran las religiones del libro y los musulmanes lo permitían. Con que los peregrinos seguramente, aunque seguramente querrían atravesar caminos pues que de algún modo les garantizaran una seguridad, los territorios musulmanes también eran cruzados por peregrinos. Y esto es una cosa que yo creo que alimenta la riqueza cultural del espíritu del propio camino de Santiago. A mí me parece muy interesante. Sin duda, muy interesante todo lo que hemos aprendido hoy contigo. No me lo había planteado tal y como lo has explicado. Es cierto que la religión no tiene nada que ver con lo que ahora conocemos de ella. Era muchísimo más permisiva, muchísimo más rica, culturalmente, y muchísimo más abierta a otros horizontes. Por último, ¿se puede visitar ahora mismo el Palacio de la Jacería? ¿Son las actuales cortes? Sí, se puede visitar el Palacio de la Jacería, aunque evidentemente Zaragoza es una ciudad que tiene, monumentalmente hablando, es una ciudad que no te la puedes ver en un día, porque en realidad se va hablando que tiene de todas las épocas. Con lo cual, bueno, fíjate que en el siglo XVI le llamaban la Florencia de España, porque estaba llena de palacios que todavía persisten, el Mudéjar también, que es un arte muy propio, también muy autóctono de Aragón, también está presente en la ciudad, es decir, Verza-Aragoza con varios días y con calma. Pero la Jacería, que es uno de los monumentos más importantes, pues está abierto, por supuesto que sí, está completamente abierto, además es sede de las costes de Aragón, es decir, del Parlamento Autonómico y además se puede visitar durante el día y no deja indiferente, porque el patio principal es espectacular, mantiene el sabor de los arcos polilobulados, andalusíes, que también se puede ver en otros espacios, más hacia el sur, pero se puede ver, digamos, esa cultura árabe-hispana tan rica y tan propia, con lo cual se puede visitar y, pero claro, la idea es visitar la Jacería y luego también visitar todos los espacios que también hay, que desde el románico hasta el arte actual se pueden ver en Zaragoza, que la verdad que merece la pena para el peregrino perderse por sus calles y su casco antiguo. Por lo menos pasarse ahí unos días. Pues muchísimas gracias, Darío, por todo lo que nos has explicado, estoy perpleja con tus conocimientos, aunque ya me habían advertido de ello y nos emplazamos para otro programa si no te des molestia para seguir aprendiendo contigo. Por supuesto, encantado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Sara. Un saludo. Estás escuchando Peregrinos en Radio InterEconomía. Damos paso a la sección La magia del camino. Hoy vamos a tocar una ruta ancestral, un camino milenario, la ruta de la lana. Y por primera vez en nuestro programa Peregrinos vamos a hablar con alguien que ha hecho el camino de Santiago en bicicleta. Además, esta persona solidaria, de buen corazón, ha hecho el camino por una causa. Una causa que cada cual tiene la suya, normalmente la que le ha tocado vivir de cerca, la que le ha tocado el corazón. En este caso es el maldito cáncer. Vamos a hablar con Miguel Iñiguez. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Gracias para atendernos en Peregrinos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Ahora me encuentro tranquilo en casa, esperando unos amigos para ver el fútbol y relajado. Así que muy tranquilo, contento. Has hecho el camino del Santiago desde Benidorm hasta Santiago por la Ruta de la Lana. Cuéntanos cómo es ese camino por esa ruta ancestral milenaria. Pues la verdad es que yo creo que es lo más parecido a lo que era el camino hace muchos años respecto a la falta de aglomeraciones que últimamente se han dado los veranos antes de la pandemia. a la falta de servicios en muchos sitios de los que abastecerte, el tener que buscarte la vida para dormir, llamando a ayuntamientos. No es como el camino francés, que el francés es una maravilla, espectacular, pero ya está muy bien preparado. Este es un camino por el cual transitaron mismo. El año en que yo fui, el 2019, justo seis meses antes de la pandemia, me dijeron los monjes de Santo Domingo de Silos que solo habían pasado unos cien peregrinos en todo el año, imagínate. ¿Cómo es hacer el camino de Santiago en bicicleta? Yo no tengo ni idea porque siempre he sido peregrina de caminar a pie. A ver, no es tan reposado como el caminante. Sí puede ser que en ciertos lugares pases de largo y te pierdas alguna cosa, eso no lo dudo, pero te da la posibilidad de recorrer más sitios, más lugares diferentes con, por desgracia, el poco tiempo que tenemos hoy en día, muchos, lo que nos permite el trabajo. Entonces, te permite hacer tiradas más largas y eso no te quita que yo todos los días cuando terminaba me daba mi ducha en el albergue o en la iglesia donde me daban para dormir o el polideportivo y luego hacía mi turismo igual y luego durante el trayecto cualquier lugar que te gusta pues hay que hacer tus paradas, no tomárselo como una competición ni una carrera y se puede disfrutar perfectamente. Y has hecho el camino por una causa, cuéntanos por qué. Sí, pues una causa o dos, digamos, pueden ser, en un principio un tema personal de salud de mi esposa que la tuvieron que ingresar y bueno, los médicos, una enfermedad rara, un caso raro, extraño, no voy a entrar en detalles, pero bueno, en el hospital le dijeron que pintaba la cosa muy mal. Las esperanzas no eran muy aragüeñas y la verdad que fue un palo muy gordo, llevamos casados 25 años y con dos hijos mayores y me vi, en fin, un palo de esos gordísimos que te da la vida y bueno, en ese momento decidí, en vez de venirme abajo, pues, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ofrecer, soy creyente aunque no soy practicante, igual no voy a la iglesia, nunca, salvo cuando hago el camino y en ciertas ocasiones, pero bueno, sí creo en que hay algo y prometí hacer el camino y aprovechar para ayudar a una asociación muy conocida y muy entrañable que tenemos aquí en Benidorm y en la Marina Baja que se llama Anémona, que es un grupo de autoayuda de mujeres con cáncer de mama y siempre están realizando cada año una marcha para recaudar fondos y yo decidí hacer esto para darles publicidad y recaudar los fondos que pudiésemos y darlas a conocer por todas partes. ¿Y qué pasó si no es indiscreción preguntar con tu esposa? Pues a día de hoy pues el camino tiene magia. ¿En serio? Porque cuando te puedo asegurar que de darnos muy malas noticias el día que yo llegué a Santiago después de 17 días y medio que estuve de viaje me llamó mi mujer oye que hay un avión a las 11 de la noche si quieres te lo pedimos y puedes estar esta noche a las 12 aquí en Alicante porque mañana tengo cita en el hospital y así fue le dije bueno espérate que pase que le toque el hombro al santo y si le toco el hombro al santo me esperaré. Pude hacerlo aparecí fui con ella al hospital y justo al día siguiente y sin tenerlo planeado y nos dieron buenas noticias buenas noticias la cosa había mejorado y esta mi mujer pues está haciéndose pruebas cada equis tiempo pero ha ido lo que había que era muy negro pues ya no es negro ha mejorado. Qué impresionante que a veces los milagros existen no sabemos si lo hace en cierto modo yo por lo menos sí quiero creerlo la verdad. Desde luego con este ejemplo no sabemos si es la fe el santo el camino la luz no sabemos exactamente a colación de esto y te cuento rápido tú fíjate si bueno esto que has dicho al comienzo en la presentación tienes mucha razón el camino tiene magia puedes esto lo pone en el monasterio de Samos en Lugo cuando entras a Galicia pone un cartel en el monasterio allí donde dormimos en las literas pone el camino tiene magia puedes encontrarla y compartirla pero no intentes dominarla y eso en cierto modo es lo que creo que me pasó y la verdad que ahora pues muy contento ayudé a estas personas y a la vuelta tuve buenas noticias y lo que parecía muy grave muy buena grave pues de momento vamos bien ahora mismo vamos bien Miguel te mandamos un fuerte abrazo un otro para tu esposa y sobre todo mucho apoyo a la fundación Anemona has dicho Anemona Benidor o Anemona Marina Baixa Anemona Anemona Benidor Anemona mujeres de un grupo de autoayuda contra el cáncer de mamá para que continúen su labor y tengan el apoyo que necesitan vamos a darle voz si quieren en este programa te agradecemos tu colaboración a Peregrinos que nos hayas contado tu historia vital ese milagro que te ocurrió tan impresionante que te deja un poco congelado cuando lo escuchas preguntándote si es real y te creemos por supuesto pero te puedo asegurar que hasta los doctores le habían dicho mi mujer esto pinta muy mal y luego sin embargo pues a la vuelta pues esto ahora mismo no pinta mal así que fantásticas noticias pues muchísimas gracias Miguel un abrazo para los dos y adelante siempre como dicen como los de Alicante ¿no? muy bien enhorabuena por el programa tan bonito que hacéis gracias Miguel un abrazo muy fuerte mi querida Ana mi querido Jorge hemos recibido un nuevo audio en el whatsapp del programa vamos vamos a escucharlo hola mi nombre es Silvana Erezuma soy de Quilmes Buenos Aires Argentina he hecho el camino dos veces por diferentes motivos por una promesa para cumplir un sueño para vivir una gran experiencia y fue el mejor regalo que pudo darme la vida pues llamaremos a Silvana parece muy interesante promesa y sueño dos palabras que me encantan les recordamos nuestras vías de contacto nuestro whatsapp 623 00 3919 y nuestro mail info arroba el rincón del peregrino punto es ¿qué te ha parecido el programa de hoy Jorge? ¿qué hemos aprendido de todas estas historias? pues me ha parecido de lo más interesante porque además de aprender bueno una cosa esencial hoy día que son los protocolos de COVID-19 en caso de contagio en Galicia también he descubierto que se puede hacer el camino de Santiago de manera oficial con tu compostela y demás a través del mar como es el caso de Rocío y todas las chicas que la acompañaban es verdad ¿por qué lo hacen? por esa causa de reclamar la profesión femenina en el sector marítimo ¿por qué se necesita esto? porque los niños cogen puntos de referencia ¿qué es lo que quieres ser de mayor? y lo que miras es la televisión lo que está ocurriendo ¿quién destaca? ellos también quieren ser importantes me decía una vez José Luis García en una entrevista que cuando él era pequeño él quería ser detective policíaco como eran las películas de entonces y que ahora los niños que ven Masterchef quieren ser cocineros todo el mundo coge esos puntos de referencia y la respuesta es simple los niños quieren ser héroes entonces donde la sociedad ponga ese foco y ese punto es hacia donde ellos irán demos ejemplo amigos por ello también la aljafería con Darío es cierto es cierto Zaragoza que interesante tengo que decir que no recordaba ya que sí lo sabía pero no lo recordaba lo tolerante que era la cultura musulmana el que ha dicho que la sociedad del medievo era peregrina en sí y no era peregrina por hacer kilómetros por sí sino por vivir otras cosas buscar nuevas oportunidades se integraban con la sociedad buscaban nuevas formas de hacer comercio nuevas maneras de vivir de sobrevivir a veces muchas veces seguramente y con Miguel Iñiguez ese gran peregrino ese gran peregrino que nos ha demostrado una vez más que existen los milagros llega Santiago y recibe esa llamada de que su mujer está recuperada pues hasta aquí hemos llegado amigos a un nuevo programa de peregrinos vamos a cerrar con una de nuestras reflexiones que esperemos les aporten algo dicen que antes de entrar en el mar el río tiembla de miedo mira para atrás para todo el día recorrido para las cumbres y las montañas para el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos y hacia adelante ve un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre pero no existe otra manera el río no puede volver nadie puede volver volver es imposible en la existencia el río precisa arriesgarse y entrar al océano solamente al entrar en él el miedo desaparecerá porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él sino de volverse océano muy buen fin de semana amigos soy Ana Martín servidora que les habla esperemos verles la próxima semana aquí con nosotros en Peregrinos chủney hola ¡gad crack! 人民 ¿sí? ¿sí? yo la señora